hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre hander shell y kerem bursin antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos comunicado de prensa de hander shell y kerem bursin tenemos que hacer esto introducción el punto de inflexión de la relación estamos aquí con noticias que han sacudido al mundo de las revistas recientemente hander shell y kerem bursin finalmente comparecieron ante la prensa sobre su esperada relación que ha sido objeto de muchas especulaciones en su comunicado la pareja anunció una importante decisión que tomaron al decir tenemos que hacer esto esta declaración afectó profundamente no sólo a sus fans sino también a todo el mundo de la revista en esta noticia hablaremos con todo detalle de los motivos de esta afirmación las dificultades que atravesó la pareja y el detrás de escena de la decisión que tomaron capítulo 1 el inicio de la relación y los primeros cines la historia de hander shell el encuentro entre kerem bursin y kerem bursin comenzó en el set de una serie de televisión que la pareja protagonizaba junta su armonía en la serie se reflejó en las pantallas en poco tiempo y se creó una energía entre ambos esta energía continuó fuera del set y con el tiempo su amistad se convirtió en amor los altibajos emocionales que vivió el dúo durante este proceso el apoyo mutuo y sus historias detrás del set salen a la luz por primera vez con esta noticia parte 2 presión mediática y vida privada con el reflejo de su relación en los medios de comunicación hande y kerem enfrentaron un intenso interés por parte de la prensa sensacionalista en particular cada paso de la pareja recibió una amplia cobertura en las redes sociales y programas de revistas esto dificultó aún más los esfuerzos de la pareja por proteger su privacidad aunque la pareja se vio aplastada por esta presión de vez en cuando se cuidaron de no vivir su relación frente a los medios sin embargo las recientes especulaciones y rumores hicieron que la pareja se sintiera obligada a comparecer ante la prensa y hacer una declaración parte 3 razones detrás de la declaración hay muchas razones detrás de la decisión de la pareja de hacer una declaración de prensa en primer lugar las noticias falsas y los rumores sobre la pareja comenzaron a dañar su relación además la presión familiar y el estrés de la vida empresarial hicieron que el apoyo mutuo de la pareja fuera aún más importante con esta declaración hande y kerem querían proteger su relación y brindar información precisa a sus fans y al público por primera vez el dúo expresó abiertamente las dificultades emocionales que experimentaron y la decisión que tomaron durante este proceso capítulo 4 planes y decisiones futuros han de hersel y kerem bursin compartieron no sólo el estado actual de su relación sino también sus planes futuros el comunicado de prensa los pensamientos matrimoniales de la pareja los planes para realizar proyectos juntos y las metas profesionales estuvieron entre los temas importantes de esta declaración la pareja enfatizó que la confianza y el amor mutuo están por encima de todo en este proceso esta declaración fue motivo de alivio para los fans del dúo y despertó curiosidad sobre los futuros pasos de la pareja capítulo 5 detalles y repercusiones del comunicado de prensa las actitudes de hande y kerem hacia la prensa los mensajes que dieron y los detalles ocultos entre ellos las líneas del comunicado tuvieron gran repercusión en el mundo de la revista despertó el lenguaje corporal del dúo su actitud tranquila hacia la prensa y el significado entre líneas de sus declaraciones provocaron muchas interpretaciones y análisis diferentes en este apartado incluimos el detalle de la nota de prensa y las reacciones de los medios tras esta declaración capítulo 6 reacción de los fans y reflexiones en las redes sociales inmediatamente después del comunicado de prensa las redes sociales estaban alborotadas los fans de handeers el y kerem bursin hicieron comentarios apoyando e intentando comprender la decisión tomada por la pareja se compartieron miles de publicaciones con el hashtag hashtag hande kerem bursin acicla más y en plataformas como twitter e instagram en esta sección se analizará cómo respondieron los fans a este proceso qué temas pasaron a primer plano en las redes sociales y las reacciones de las bases de fans del dúo sobre el futuro de la relación esta declaración puede considerarse un punto de inflexión por la relación de handeers el y kerem bursin es de gran curiosidad cómo gestionará la pareja su relación tras esta declaración y cómo responderán a las reacciones de los medios y sus fans qué impacto tendrán las decisiones que tome el dúo en este proceso en el mundo de las revistas en esta sección analizamos las respuestas a estas preguntas y las predicciones sobre el futuro de la relación de pareja resultado un nuevo comienzo el comunicado de prensa de handeers el y kerem bursin fue interpretado por muchos como un nuevo comienzo esta importante decisión tomada por la pareja y su comunicado demuestran que están decididos sobre los pasos que darán juntos a pesar de las dificultades que supone mantener su relación a ojos de los medios esta noticia parece dejar una profunda huella no sólo en el mundo de las revistas sino también entre los fans del dúo cada movimiento que hande y kerem hagan después de esta declaración será seguido con curiosidad secciones adicionales análisis en profundidad y entrevistas esta noticia también incluirá información del círculo cercano de la pareja opiniones de expertos y análisis detallados sobre las últimas novedades en las carreras de la pareja además algunos detalles hasta ahora desconocidos sobre su relación y nueva información sobre los proyectos en los que trabajaron juntos hande y kerem encontrarán a los lectores en esta sección de esta noticia de larga duración todo lo curioso sobre las dificultades que vive la pareja las decisiones que tomaron y sus planes para el futuro se analizan en detalle esta afirmación de hande ersell y kerem bursin parece que lleva mucho tiempo hablando y discutiéndose en el mundo de las revistas queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós suscríbete a nuestro canal